Camina, desfila y pausa para mí Después de unos días, nadie se conoce aquí Te busco, te recuerdo, veo que he tocado el fin Habís me echado a otro lado, donde te olvidaste de mí Y sabes cómo hacer que me desespere Cuando ya no tengo ni ganas de caer en la misma trampa que ayer Y sabes cómo hacer que me despierten las ganas de correr Detrás de un alma que no sabe frenar Y tanto duele pensar Que tanta esgrima y tanto filo no sirven de nada Salvatan ya ¡Gracias! ¡Gracias!